Para preparar estas chimichangas los ingredientes que vamos a necesitar es de obviamente tortilla de harina del tamaño que tú prefieras, yo los voy a hacer chicos y este es un tamaño normal, estos yo los hago en casa así que las voy a utilizar para que no se vayan a echar a perder. Las vas a rellenar del guiso que tú prefieras, yo en esta ocasión los voy a rellenar de frijol con queso porque es de las favoritas de la familia, así que de eso es mi relleno. Para la salsa chimichanga necesitamos de 3 piezas de jitomate bien rojitos, maduritos, yo los tengo en cubos porque los vamos a llevar a freír y para que estos se frían mucho más rápido, más un pedazo de cebolla, 2 piezas de dientes de ajo y de un puñito chiquito de chile de árbol o de 5 a 7 piezas, ya es al gusto si lo quieres picocito o no la salsa, más 3 piezas de jitomate picados en cuadritos, eso lo vamos a agregar ya hasta el final. Y estos son todos los ingredientes que necesitamos para preparar estas típicas y deliciosas chimichangas. Y bueno, para el procedimiento lo primero que vamos a hacer es irnos a la estufa, prender en fuego alto, poner aceite suficiente para poder sofreír los jitomates, la cebolla, los chiles y los dientes. Y vamos a esperar a que estos se sofrían perfectamente porque después los vamos a pasar a la licuadora. Bien sofrito vamos a agregar agua a la necesaria para que este jitomate termine por cocerse por completo. Y le dejamos unos 3-5 minutos para que coza un poquito. Ya que está bien cocido, las pasamos a la licuadora. Y al momento de licuar aquí puedes agregarle sal al gusto. Voy a ponerle sal de grano porque es la que menos nos hace daño para el organismo. Y aquí tú vas a ver el espesor o lo líquido que tú vayas a querer tu salsa. Puedes agregar más agua. También puedes agregarle chile de árbol al gusto. A mí me pareció perfecta esta consistencia. Y lo vamos a pasar a un refractario amplio. Y mira, no está ni tan espesa ni tan líquida. Voy a agregar el jitomate ya picadito. Mezclamos y ya está lista la salsa para las riquísimas chimichangas. Este tipo de salsa es estilo nogales. Esta receta es directamente desde los puestos que venden, que se dedican a la venta de chimichangas. Y ya nada más es cuestión de hacer el relleno. Rellenar las... Voy a rellenar de frijol. Frijol refrito chinito. Con queso. Este queso es adovera. Sí se conoce en el estado de Jalisco. Pero tú puedes ponerle del queso que más te guste. Y bueno, para la envoltura es como tal, como un burrito. Haces estos dos dobleces. Y vas... Y así, mira. Así de chiquitos y bonitos me están saliendo estas chimichangas. Y ahora ya que tengamos varias chimichangas hechas, nos pasamos a la estufa con una cacerola con suficiente aceite para freír. Y los vamos a poner en este orden. O como tú más te halles. Vamos a esperar que doren perfectamente por ambos lados. Y tienes que estar aquí al tanto porque la tortilla de harina, como es muy delgadita, se doran muy rápido. Y estos chimichangas están más que listas. Las vamos a sacar en toalla absorbente para que se les quite el mayor exceso de aceite. Miren qué chulada se ve esto. Qué rico y antojable. Y bueno, amigos, ahora sí se ha llegado el resultado. Les muestro. Me voy a servir dos chimichangas. Para empezar, ¿verdad? Porque las chimichangas son de mis platillos favoritos del norte. Y bueno, para acompañar, aquí tengo colecito, que típicamente se sirve con colecito. Y voy a agarrar un puñito solamente. Y lo voy a poner encimita. Así como no queriendo. Y aquí está la salsita. Esta es la que le da el toque a estas chimichangas. Y bueno, voy a agarrar con cubitos de jitomate. Y lo voy a esparcir. Y obviamente no puede faltar el toque de mayonesa que va encimita. Ya es a tu gusto si le quieres poner el toquecito de mayonesa. Y pues amigos, voy a probar esto. Se suele caer la salsita, pero no importa. Con los dedos, agárrala, pónsele encimita, no pasa nada. Y ahora sí, vamos a probar. Sabor a norte. Sabor a nogales. Rugientes. Suaves por dentro. El relleno está magnífico. Es una combinación de las más típicas, de las más pedidas. Y de las más ricas. Lo mejor. Se las recomiendo al máximo. Es una comida muy deliciosa, muy fácil. Muy diferente. Y muy norteña. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho la receta del día de hoy. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Darle like, compartir, comentarme, cualquier duda. Yo con gusto se las respondo. Nos vemos en el próximo amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.